hola qué tal queridos amigos y señores de este canal de centro tenía espiritual yo soy es tibia y estamos aquí realizando para ti este vídeo para todos los amigos de tauro y nuestras amigas de tauro vamos a ver qué consejos vienen para ustedes para este mes de mayo que inicia vamos a pedirle el creador que nos ayude que nos desbloquee nuestra vida en todas las áreas de salud del amor de trabajo de la abundancia de tu economía que aquellos bloqueos que tú tienes manifestando en este momento sean liberados con la ayuda del creador y la presencia y la sanación de los divinos ángeles que se encuentran aquí en este momento que también vienen a darte un mensaje para ti en este mes de mayo concéntrate en esta energía en esta vibración para que fluya y se abran tus caminos y se desbloqueen vamos a pedirle al tarot para ti que eres tauro él o ella de este mensaje cómo va a estar tu mes de mayo 2019 ahora ya que inicia y luego a mediados del mes y final de mes que me viene a decir qué consejo viene a darles para yo prestar atención sobre ello vamos a comenzar con este mensaje del tarot para mí que soy tauro y me muy bien tenemos estas cartas mis queridos amigos de tauro que viene para ti la verdad que te viene muy bien este mes viene mucho amor que va a estar fluyendo este mes para ti y viene abundancia si situaciones mentales de este momento estás tranquilo no hay algo ahí que te esté alterando te esté agobiando principio de mes tenemos esta situación que puede ser que yo traigo un amor de ahí de una persona ya de tiempo que nos llevamos bien que fluye en la armonía también en tu trabajo en este entorno puede estar fluyendo de tener unas entrevistas la economía está fluyendo entonces arrancamos bien tenemos los elementos para poder hacer para poder llevar a cabo esos proyectos y esto nos va a dar una economía ya más abundante de poder equilibrar nuestra vida salir adelante este es al principio de mes vamos a poder tener lo que necesitamos ya sea nivel de salud va a estar estable a nivel de familia a nivel de pareja puede llegar dinero también por ahí algún ascenso nos pueden dar reconocimiento puede encontrar un trabajo si acaso no lo tengo tengo los elementos como rey de bastos para emprender este proyecto llevarlo a cabo realizar alguna actividad en particular que yo quiera hacer vamos arrancando bien y en esta relación pues es una relación que hay convivencia que se llevan bien mutuamente si no tengo pareja quizás ahí un amor aparece y en cuestión de la salud hay que prestar atención porque a lo mejor podemos tener un bloqueo en nuestra niñez muchas de las enfermedades viene a nivel de la infancia algún bloqueo por eso es importante trabajar y sanar nuestro niño interior ya hemos hecho vídeos en relación a todo esto de la ayuda de los ángeles para que puedas trabajar utilices cualquiera de los ángeles que hicimos cinco vídeos para que cualquiera de ellos te ayude a trabajar el niño interior desde lo que es esta parte que todas las enfermedades bloqueos y situaciones que nos llevamos arrastrando vienen a veces de la infancia entonces vamos a trabajar este mes ya que inicia a principios de mayo nuestro niño interior para que fluya más nuestra situación de economía nuestra situación del amor nuestra situación de la salud a mediados de mes pues tenemos aquí un gran triunfo si no tenemos pareja viene alguien a ofrecernos este amor que va a ser pleno absoluto feliz que puede haber un embarazo también puede haber economía puede fluir puede encontrar ese trabajo puede ir a alguna entrevista para que me den en el trabajo puedo tener un ascenso puedo sentirme pleno puedo tener esto que yo estoy realizando mi negocio puedo sacarlo adelante que fluya más la energía puedo tenerlos todos los elementos equilibrados este a mediados de mes viene muy bien para ti también si te quieres embarazar puede salir embarazada no tienes amor viene ahí esta persona que viene a ofrecerte esa copa para darte ese amor se va a comunicar contigo llegan entradas también de dinero en tu salud va fluyendo estás confiando en lo que estás realizando va a haber una mejora en tu vida a mediados de mayo tenemos una situación bastante padre a ti que te tocó para tu signo que eres tauro él o ella finales del mes llega esta persona aquí te la está ofreciendo ya viene en concreto pero no solamente viene el amor viene alguna oportunidad laboral de trabajo que te quieran ofrecer algún puesto alguna entrevista voy a ir con todo el sentimiento con todas las ganas de triunfo de confiar en que esto se va a dar porque viene la comunicación de que alguien viene a llamarme a buscarme aquí tenemos la comunicación y aquí ya se va a dar que alguien viene hacia mí a ofrecerme algo que yo quiero ya sea a nivel del amor viene y me ofrece ese amor regresa mi ex regresa mi pareja hay más armonía fluye la relación se arregla el malentendido con mi pareja entonces vamos a tener este equilibrio en el amor en nuestro trabajo también tenemos esta situación balanceada este mes vamos a salir adelante va a estar equilibrada la situación puedo tener abundancia la puedo compartir con los demás de esta manera me va a estar fluyendo llegando la abundancia mi vida armonizándome más porque si yo estoy armonizada y comparto me va a llegar más a mí también mi salud voy a tenerla equilibrada en mi trabajo va a estar ahí la situación bien puede ser que venga un aumento de sueldo situación de un contrato se vaya a equilibrar que te den una nueva renovación y la oportunidad de buscar el trabajo también que tú quieres para que lo puedas conseguir esto lo vas a poder lograr viene en compañía del sol que es plenamente éxito triunfo en esto que tú quieres hacer en tu salud está muy bien va a mejorar y bueno vas a estar feliz mi querido Tauro este mes que ya viene para ti es de mayo abarcando todo este mes la abundancia plena para ti la oportunidad de trabajo mejora de salud poder salir embarazada no tengo pareja tengo oportunidad de que llegue a mí es una relación de tiempo que fluye el amor entonces este mes va a estar muy bien para ti vamos a ver qué más consejo viene a darte qué más te quiere decir el tarot para ti que eres Tauro para este mes de mayo vamos a ver qué otro consejo trae aparte lo que ya nos están diciendo cerramos con estas cartas qué consejo más vienen a decirte que prestes atención ahora para mayo tenemos aquí la estrella ya están un poquito ahí las ilusiones quizás no estemos logrando algo que estoy pensando entonces vamos a centrar esto que yo quiero realizar y de momento no hay movimiento quiero irme de viaje desplazarme buscar alguna persona vamos a esperarnos al principio de mes esta situación porque estoy viviendo situaciones de enfrentamiento que yo estoy llevando a día puede ser en el trabajo que se presente hay una situación y aquí está la persona que me dicen que preste atención a nivel mental qué situación estoy viviendo y para finales del mes se repite el sol y bueno aquí puede ser alguna situación que te marque de salida que yo no tenga la situación controlada de que esto me da tanta felicidad tanta alegría entonces vamos a prestar atención para que esto fluya ya en conclusión de este mes para ti para ti que eres tauro esa parte que te dicen que prestes atención a esto también que viene el consejo del tarot muy bien vamos a ver qué consejos traen para ti los divinos ángeles tú que eres de este signo de tauro él o ella que vamos a hacer a principios y mediados de mes bueno tenemos que confíes confía en ti mismo confía en que todo va a fluir aquí está esta situación que un poquito desequilibrada pero vamos a confiar en que esto va a fluir el amor llega la abundancia está bien vamos a prestar atención alguna situación que pudiera darse ahí voy a confiar que va a fluir y que voy a estar bien nos piden a mediados del mes que busquemos nuestro propio lugar es importante que lo hagamos ya que muchas veces puede ser el trabajo que no estoy a gusto donde yo estoy entonces voy a buscar la oportunidad de otro puesto o cambiarme de trabajo si no es que me agrado también puedo buscar mi espacio para poder meditar y así concentrarme en esto que yo quiero tener mejorar mi salud mejora mi abundancia mejorar mi entorno mi economía teniendo mi propio espacio puedo desempeñar más proyectos más ideas creativas y puedo salir adelante incluir a más ingresos a mejorar mi situación armónica mi equilibrio físico mental y emocional y también mi relación del amor de la abundancia de mi salud porque esto teniendo nuestro propio espacio nos va a fluir más esta energía y podemos desbloquearnos lo que esté pasando en nosotros a mediados de mayo y a finales del mes te piden que hagas este ejercicio que respires rítmicamente para que fluya la energía te limpie por dentro te purifique y saques todo lo que no es necesario toxinas y vibraciones negativas que estén ahí estancadas vamos a trabajar esta respiración rítmica para que fluya para que saque todo al momento que llenamos todo nuestro cuerpo de aire y no lo sacamos va a fluir todo esto vamos a ver qué más de consejo trae para ti por parte del viaje para este mes de abril para ti que eres tauro es lo que nos está marcando para que también lo pongas en práctica tenemos muchísimas cosas que trabajar consejo de ángeles y el consejo de estas cartas que vamos a sacar en este momento para ti que eres tauro héroe ya para este mes de mayo muy bien tenemos a principio de mes esta carta que viene para ti muy hermosa y te dice navegando por las estrellas sigue tus sueños muchas veces nosotros pensamos que no podemos hacer alcanzar esto que queremos hacer esta meta el recorrer este camino el que fluya este proyecto el alcanzar un puesto nuevo el tener esa relación plena y me centro en que quizás el lado oscuro de mí de mis pensamientos me esté limitando me esté bloqueando es hora que pongas acción que te levantes y que emprendas ese camino con la dicha y la alegría de poder alcanzar alcanzar y a través de sueños pueden darte grandes ideas grandes respuestas para que este camino lo puedas llevar más ligero de cargas y puedas alcanzar esto que tú quieres alcanzar de esta manera vas a fluir más quitando todos los obstáculos de tu camino porque vienen a decirte esto también si tú haces esto vas a desbloquear cualquier camino vas a poder fluir vas a desbloquear tu vida en qué área de la salud del amor del trabajo puedes hacerlo es cuestión de que emprendas el camino quites todas las piedras y aquello que ya no sirva lo deseches ya no te enfoques en el pasado concéntrate solamente en el presente para que fluya ya toda esta energía y puedas alcanzar plenamente esto que tú quieres tener que quieres vivir para que tengas absolutamente alegría alegría abras tu corazón a todas estas posibilidades que se vayan de ti todo esto que no te gusta todos tus bloqueos vamos a sentirnos plenos dichosos alegres impregnado en esta energía que hoy está aquí para ti para que la trabajes todo el mes de mayo y venga para ti fluya la armonía fluya la luz que los divinos ángeles te están acompañando y te están diciendo sal adelante enfréntalo tú puedes hacerlo tú puedes hacerlo y abre las manos al universo que te va a dar todo a manos llenas esto es para ti que viene este mes de mayo para ti que eres tauro amigo y amiga vamos a poner en práctica todos sus consejos para que esté mejor para que todo esto fluya abran sus caminos sigas adelante y que esté mejor toda el área del amor de la salud de la abundancia puedes dejarme tus comentarios aquí en el video yo con gusto los voy a leer dime cómo te va ahora este mes cómo está tu relación cómo está tu abundancia cuéntame qué tipo de lectura quieres que te hagamos yo te voy a responder te pido que me apoyes que le des un me gusta a este video para yo saber que te está gustando y seguirte compartiendo así videos completos con todas estas cartas para realizarte esta lectura de mes a mes para ti que eres amiga y amigo de tauro te voy a estar compartiendo todo esto te pido que te suscribas al canal de centro tenera espiritual para que te lleguen todos estos videos activa la campanita y los compartas en tus redes sociales también para que esto fluya y se armonice la vida de otra persona yo soy Estivia te mando un fuerte abrazo bendiciones infinitas para todos hasta pronto gracias